Se acerca mayo y como todos los años, las cooperadoras nos vamos preparando para la realización de la Asamblea Anual Ordinaria. En este vídeo te contamos cómo y cuándo convocarla. La Asamblea Anual Ordinaria tiene como objetivo tratar la memoria y el balance del último periodo, renovar parcialmente la comisión directiva y totalmente la comisión revisora de cuenta, fijar los montos de la cuota social y fijar el monto de la caja chica. En ella pueden participar todas aquellas personas mayores de edad que quieran colaborar con la escuela y sean socias de la cooperadora. Pero atención, solo tendrán voz y voto y pueden ser elegidos en la misma quienes sean socias o socios activos, es decir, quienes tengan la cuota social al día. ¿Cómo y cuándo se convoca? La convocatoria se realiza con una antelación de 30 días previo a la realización de la Asamblea. Puede realizarse a través de carteleras en la escuela, notificaciones a través de los cuadernos de los alumnos y alumnas, hablando con las familias a la salida de la escuela, en reuniones de madres y padres o cualquier otro canal de comunicación que permita llegar a toda la comunidad educativa. ¿Qué información debe contener la convocatoria? Debe explicitarse claramente la fecha y horario de realización de la Asamblea junto al orden del día a tratarse allí. ¿Cuál es el orden del día? Designación de dos socios para firmar el acta. Lectura del acta de la Asamblea del año anterior. Lectura del informe de revisores de cuentas sobre el balance. Lectura de la memoria y consideración del balance. Elección de autoridades de la comisión directiva y revisores de cuentas. Fijación de la cuota social. Fijación del monto de la caja chica. Al mismo tiempo, debe exhibirse también en lugares visibles de la escuela el padrón de socios y socias activos y activas, colocando allí el nombre y apellido, su DNI y domicilio. Para más información, visita nuestra web abc.gov.ar, donde encontrarás el manual de formación y fortalecimiento para cooperadoras escolares. Dirección de Cooperación Escolar de la Provincia de Buenos Aires.